El siguiente programa es propiedad exclusiva de sus autores. El canal Sonson TV no se hace responsable de su contenido. En la Alcaldía acerca de usted hablamos de avances, gestiones, logros en beneficio de Sonson. Queridos televidentes, qué bueno poder compartir con ustedes y mostrarles experiencias muy lindas que tenemos en este pueblo. Hombres y mujeres que se han dedicado a escribir su historia y a demostrarle a una sociedad, a nuestra sociedad, de que aquí hay talento. Y en este programa, qué bueno poder mostrar nuestro talento joven. Estamos hablando de jóvenes que son ejemplos y que tienen su historia marcada, que la están trazando y definiendo. Jonathan Toro, en atletismo. Y que nos cuente, ¿por qué el atletismo? El atletismo siempre ha sido mi pasión, siempre me ha gustado, lo he practicado desde muy pequeño. Hace unos años estuve en la escuela de atletismo, estuve participando de esa escuela, no me dio la oportunidad de viajar, pero luego este año quise volver a entrar y me dio estos resultados tan buenos. ¿Se siente bien? Claro, muy excelente. Vamos a hablar un poquito también con Milena Suárez Flores. Milena, otra joven en el talento del atletismo. ¿Cómo se ha sentido y por qué lo del atletismo, mija? Bueno, pues a mí me ha gustado mucho, mis papás me han colaborado mucho, me han apoyado mucho. Entonces, pues desde muy pequeña lo practico, hace como seis años. Yo estuve un tiempo y me salí y ya en este momento volví y ya... ¿Está estudiando? Sí. ¿En dónde? En la normal superior. ¿En qué grado, mija? En décimo. Qué bueno, nada, ¿de décimo? ¿Profesora va a ser o no? No, yo quiero ser policía. ¿Policía? Ah, y es que los policías y las policías tienen que trotar mucho. O sea que por ahí la vamos, ¿cierto? Sí. Ah, bueno. Jonathan, ¿usted está en qué institución educativa? Estoy en la industrial. ¿Y qué le gustaría ser como profesional? No, en ese momento estoy pensando en una carrera. Claro, carrera porque tiene que ver con el atletismo, ¿cierto? Claro. Ah, bueno, ¿qué carrera? Ingeniería eléctrica. Ingeniería, o sea, un ingeniero eléctrico y atleta. ¿Cómo les parece? Bueno, entonces, ahora sí, pues vámonos con compañeros. Qué bueno poderlo tener aquí como monitor. Bueno, muchas gracias, alcalde. De todas maneras, muy contento por la oportunidad que me han dado en la administración. Arrancamos nuevamente con el proceso del semillero y atletismo. Estábamos como un poquito alejados, pero bueno, ahorita ya tenemos como muchas ganas de trabajar. Los pelados están muy comprometidos, los padres no han colaborado mucho y, pues, de parte de ustedes, de la administración, pues, si no fuera por ustedes, no habríamos podido lograr lo que hemos logrado. Estos muchachos, yo los veo con muchas capacidades. Yo sé que ellos van a tener un gran futuro, pues, si se dejan ayudar y si se dedican. Porque, a ver, lo que nosotros tratamos de hacer con estos muchachos es que, de pronto, tengan también el tiempo ocupado, que se alejen, de pronto, de los vicios, de pronto, tanto ese del internet y de muchas cosas que no deberían hacer. Y que con esto, pues, van a como a cambiar ellos. Jacqueline Gallego Castañeda. Seguimos con atletismo. ¿Por qué ese gusto, la pasión por el atletismo? ¿Y usted en qué colegio, en qué institución está? Bueno, pues, primero que todo, yo no sé, a mí me gustan todos los deportes en sí, pero me voy más que todo por el básquet, pero también practico el atletismo. Y ahora estoy en los dos, practico los dos, y, pues, porque me gusta tener la resistencia, el cuerpo, y, pues, o sea, como que en el deporte uno se desestresa, como que es una forma de uno entretenerse. Entonces, por eso yo lo escogí. Y yo soy del técnico industrial. ¿Se siente bien? ¿Y el apoyo de su familia? Sí, ellos, yo cuento con el apoyo de todos, de todos mis familiares, de mis papás. Vámonos para donde, Julián, director de la dirección de deporte. ¿Qué es para usted recoger todos estos frutos? Alcalde, estamos muy contentos y muy agradecidos con todos estos jóvenes que no solamente están llevando el buen nombre del municipio a nivel departamental, sino que ya suena a nivel nacional. Es histórico para Sonsón ahora ya ver cinco jóvenes que nos van a representar a Sonsón y a toda Antioquia. Qué bueno, y nos alegra mucho que también se cuenta con un grupo de apoyo en la dirección técnica de deporte muy fortalecido. Hernando, uno de los monitores de deporte, nos decía que qué bueno, alcalde, cuando arrancamos este proceso nos decía, estimados televidentes, que qué bueno tener un proceso dentro de seis o ocho años. Y ya lo tenemos en meses, en menos de dos tenemos un proceso importante. Para ustedes, como desde la dirección de deportes, ¿cómo ven este proceso? Alcalde, ya se están cumpliendo otras de las metas de nuestro plan de desarrollo. Ya a través de los mismos deportistas nos están subiendo ese nivel que tanto requeríamos acá en el municipio. Qué bueno. Estimados televidentes, ahí pueden ver ustedes, ejemplo, testimonio, a ustedes jovencitos y jovencitas, niños y niñas que nos ven, he ahí, en estos muchachos y muchachas, ejemplo. Hay mucho para triunfar y yo sé que en ustedes hay muchos valores para que lo hagamos. ¡Gracias!